Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So de 20s, gasto feri, nada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So de 20s, gasto feri, nada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Y ahí va, viene la Vicky No, 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 no No, 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 no